Se acaba este año y comienzan a retornar al país los pocos futbolistas bolivianos que tenemos jugando en el extranjero. Uno de ellos en Europa, Rodrigo Vargas Castillo, que durante esta gestión jugó en el fútbol de la primera división de Ucrania. El atacante Rodrigo Vargas, que está de vacaciones en Santa Cruz, calificó de positiva su primera experiencia en el fútbol europeo. No fue nada fácil por el tema de la adaptación, por el tema del nivel futbolístico, la intensidad de juego, pero bueno, ahora ya con el pasar de los tiempos me siento más cómodo, más tranquilo, me siento bien. Vargas Castillo, que cumplió su primer semestre en el fútbol del exterior, aún tiene dos años de contrato con el club ucraniano Karpati League de primera división. Yo vuelvo el 11 de enero y que sea lo que Dios quiera, como siempre digo, las expectativas del club conmigo, creo que es un proyecto muy bueno de tratar de hacer buena temporada y tratar de venderme a otro equipo. El delantero nacional espera seguir teniendo continuidad deportiva en su club para poder ser tomado en cuenta en la próxima Copa América con la selección nacional. Que siempre la selección me ilusiona demasiado, es más, el anterior semestre, mis vacaciones que yo tenía para venir a ver a mi familia, bueno, fui a la selección cuando tuvimos que viajar a Estados Unidos.